Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Programación 101. Mi nombre es Roberto Díaz y en este podcast vamos a cubrir temas de programación, software skills y más. Hola, ¿qué tal amigo programador, amiga programadora? En este episodio 23 vamos a cubrir cómo aprender, cómo empezar a aprender Machine Learning. Y te quiero recordar que este podcast tiene su página de Instagram que lo puedes seguir en programación subió 101 y también hay un blog donde pongo cosas de programación que se llama robertocs.com y los links van a estar en la descripción. Y en este podcast vamos a hablar de cómo aprender Machine Learning, entonces te voy a recomendar muchos libros y todos los links y los libros van a estar en la descripción. Entonces no te preocupes, te tengo, todo está cubierto. Entonces comencemos, comencemos. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este topic hoy día? Entonces resulta que también me ha pasado a mí de que he estado así curioso de querer aprender también Machine Learning así allá hace tiempo, hace como un año, un año o año y medio. Y resulta que he visto un montón de tutoriales en YouTube y también en Pluraza y así, pero nunca, me pasó que nunca, este, nunca sentí que entendí bien Machine Learning, ¿no? Entonces después, este, me fui a la universidad en mi último año, decidí, este, llevar un curso sobre Machine Learning que se llama Machine Learning, y ahí más me di cuenta que me ofreció una estructura, ¿no?, de cómo aprender Machine Learning. Entonces, justamente esta estructura la quiero compartir con ustedes ya que de repente hay por ahí alguien que está interesado que, digamos, si tienes tiempo y quieres adentrarte en esto, te puede ayudar este outline que te voy a dar. Entonces, lo que me di cuenta, de que sí o sí necesitas tu matemática, o sea, no vas a esquivar, no vas a esquivar de Machine Learning si no sabes tus matemáticas. Entonces me di cuenta de que sí. Entonces, ¿hasta dónde vas a utilizar matemáticas? O sea, vas a utilizar hasta cálculo 2, vas a utilizar definitivamente el lineal algebra, vas a necesitar definitivamente discrete math. Entonces, sí o sí, eso va a ir de cajón, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esos conceptos o has llevado esas clases, ya, ya las tienes en tu bolsillo, entonces vamos a pasar, y esto es importante, de que tenemos que aprender primero los conceptos. Tenemos que aprender siempre, de nuevo, los fundamentos. Es, por ejemplo, digamos de que Newton, este, digamos, quieres aprender física, ¿no? Entonces, para aprender física y quieres aprender el tema de mecánica, ¿no? Para aprender el tema de mecánica, tienes que comenzar, pues, por las leyes de Newton. Entonces, basado en esas leyes, pues, ya pasar a otros temas, ¿no? Como la conservación de energía, conservación de movimiento, las ecuaciones cinemáticas y más, ¿no? Que eso, entonces, de ahí tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar por definir los conceptos bien de, bien de, este, Machine Learning. Entonces, un buen libro que, este, el profesor nos ofreció a nosotros acá en la facultad se llama Machine Learning by Tom Mitchell. Este es un libro de que te explica los conceptos bien, bien detallados. Todos los, todos los algoritmos los desmenuzan y te lo va a explicar así, parte por parte. Te va a decir por qué cada parte es importante, qué parte puedes ignorarla determinando, o sea, la vas a ignorar dependiendo del problema que estás viendo y cosas así. Entonces, este, él es un computer scientist. Entonces, él te lo va a explicar todo desde el punto de vista de computer scientist. Y cabe decirte que este es un libro, este, muy conceptual. Vale, entonces, vas a tener que requerir, primero te digo, domina tus matemáticas, después pasas este libro, y ya, ya más o menos vas a tener más un conocimiento de los conceptos, de por qué las cosas son así, por qué están ideadas así, de esa manera. Y después que hagamos eso, vamos a tener que escoger, ¿no?, nuestras herramientas para ejecutar, ¿no?, nuestros conceptos. Entonces, ¿qué herramientas hay ahí? Vamos a tener que utilizar las más comunes, ¿no?, que tenemos, si estemos, nos vamos por la ruta de Python, o nos vamos por la ruta de ARM. Y en mi facultad, se fueron por la ruta de Python. Y para adentrarnos a Python, digamos, en ese momento, en mi facultad, cuando nos enseñaron así a programar, el lenguaje primordial ahí, el lenguaje con el que te enseñan, es Java. Entonces, resulta de que, bueno, tenía que, este, switch gears, o sea, tenía que, ya, ponerme las pilas, y tratar de aprender Python. Entonces, lo bueno de Python es que es muy fácil de aprender, o sea, los, lo básico es muy fácil de aprender. Un buen recurso que yo encontré para aprender fueron, pueden ser los tutoriales que hay online, pero a mí me gustan más los libros. Entonces, yo me fui por un libro que lo puedes encontrar online, está gratis. Se llama, este, Arometer the Boring Stuff with Python by Al Seeker. Entonces, es igual, la descripción está, el link a este libro está en la descripción. Pero, resulta que vas a decirte, la misma pregunta, otra pregunta, no. ¿Hasta cuánto, cuánto Python en verdad necesito, no? Necesito todo, irme hasta los Oriente, 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 hasta los Oriente Features, necesito ir hasta, hasta cómo se utiliza Flags y Django. Y la verdad es que no, que no necesitas ir hasta esos niveles. Lo que, lo bueno de este libro es que como que te da una estructura, entonces, si tú vas, tú puedes ir a checar el índice ahí, y te vas a dar cuenta de que si lees del 1 al, del chapter 1 al chapter 6, tus, 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 tus conceptos básicos están, están cubiertos. Cabe decir de que este libro te enseña cómo aplicar, cómo utilizas Python, cómo utilizar sus funciones básicas. Pero, este, no, no, lo que no te, y lo que el autor también dice, es de que a veces no es muy formal cómo te presentan las cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, una formalidad podría ser de que, este, el, cómo nombren a sus variables, el posicionamiento, o sea, cómo hacer tu código más, más, este, más legible, más leíble. Entonces, eso no te lo va a ofrecer. Pero te va a enseñar los básicos sí o sí. Entonces, es una buena manera de aprender, ¿no? Si no estás muy interesado en el formalismo, ¿no? Te va a llevar a lo que necesitas aprender para Machine Learning, ¿no? Y después, una vez que tenemos eso, Machine Learning, una vez que ya sabemos lo básico, chapters, del chapter 1 al chapter 6, podemos pasar a utilizar las librerías, ¿no? Las librerías famosas para hacer Machine Learning y manipular datos. Expandas, NumPy y Matplotlib. Y, o sea, también te puedes, lo puedes hacer, puedes importar todo, o sea, puedes importar las librerías, si utilizas el Python, el IDE de Python, pero no es necesario que hagas eso. Ahí, si tú vas a YouTube, puedes ir a este, ahí, puedes ir y descargarte, poner ahí, ¿no? Cómo descargarse la Anaconda Distribution. Entonces, en menos de cinco minutos vas a descargártelo todo y ya vas a poder empezar a escribir tus programas, ¿no? Y vas a utilizar a Jupyter Notebook. Esto utilizan mucho las personas que programan en Python por Machine Learning utilizan mucho esto de Jupyter Notebook. Esto te va a ayudar demasiado, demasiado. Entonces, una vez que sabemos acá, o sea, este paso es de que tú tienes que aprender cómo utilizar, cómo leer data, ¿no? O sea, cómo manipularla, ¿no? Cómo seleccionar columnas y todo eso. Las diferentes facilidades que te ofrecen estas librerías, aprender lo básico. Un buen libro para aprender esto sería el Python for Learn Analytics by Wes McKinney. Este es un libro que te explica cómo hacer basic operations, ¿no? Ahí, con este lenguaje. Esto, con Python, te va a ayudar demasiado. Y el último paso sería de que ahora sí puedes hacer Machine Learning. O sea, y un buen libro para empezar a hacer Machine Learning se va a llamar el de Handsome Machine Learning with Skyline Enters of Flow by Euralin Geroen. Este libro, como lo dice su nombre, va así a cómo resolver problemas con Machine Learning. Entonces tú vas a decir, pero ¿por qué ofreces este? Así, o sea, ¿por qué nos dices cómo aprendes y de esta manera? Porque de esta manera te vas a evitar lo que me pasó a mí. Por ejemplo, yo aprendí, yo empecé por el final. O sea, sabía mis matemáticas, ¿ok? Pero no sabía los conceptos. Python, poquito lo había visto. Pandas, tampoco, no mucho. Y resulta que me compré el libro de Handsome o Machine Learning, ¿no? El que te dije. Y resulta de que me di con la sorpresa de que me dejaba estancado. O sea, en vez de... O sea, el libro te muestra cómo resolver problemas. Ah, por si acaso, ¿no? Este libro puedes encontrar también online, creo. Y está gratis por ahí colgado. Pero me di cuenta de que no podía entender el problema porque básicamente me demoraba en entender cómo Python funciona y después cómo las librerías funcionan, ¿no? Y encima no sabía bien los conceptos. Entonces a veces te explican los conceptos y te pierdes, no te pierdes porque dices ok, este concepto, ¿cómo es? Ok, bueno, ya, ok. Siguiente párrafo y... ¡Bum! Y te perdiste, ¿no? Entonces pierdes, pierdes... Pero bueno, más que todo, perdí el propósito de ese libro, ¿no? Que es mostrarte cómo utilizar esos algoritmos y cómo utilizar esas librerías, ¿no? Entonces justamente eso, pues, me pasó. Y justamente eso quisiera que tú también evites, ¿no? Si te interesa este campo, ¿no? Del Machine Learning que obviamente está... Todo el mundo sabe que está creciendo y vas a ir creciendo, ¿no? Por mucho tiempo. Y sí. Entonces por eso. Por eso te digo que los fundamentos te vas a servir demasiado, ¿no? Entonces yo cuando otra vez fui a tomar esta clase allá en la universidad, inmediatamente... ¡Ey! Tú sabes que te sités en la universidad y inmediatamente vas a tener tu matemática cubierta. Por otro lado te van a... O sea, me dieron el libro, entonces yo dije ¡Wow! Ya está. Y después tuve que aprender yo Python por mi cuenta y cómo utilizar. Y después así como el semestre va evolucionando, ya me vi... Yo no siguen dejando proyectos un poco más complicados, complicados. O sea, las tareas van subiendo nivel, de nivel, de nivel. Y ya, cuando te das cuenta de que, bueno, he resuelto un problema. O sea, vas resolviendo proyectos cada vez más interesantes, ¿no? Entonces eso quería decirles que espero de que este podcast sea corto, pero ojalá es que les ayude, ¿no? A evitar mucho, muchos contratiempos con este topic de Machine Learning. Y nuevamente, les quiero hacer recordar de que pueden seguir este podcast en su página de Instagram, que se llama Program Machine 101. Y también el blog robertocs.com Y también te quería dar una noticia de que el episodio de hoy día, este blog número 23, ¿Cómo aprender Machine Learning? Va a estar en el blog escrito, pero va a estar en inglés. Entonces, ahí lo puedes ver. Si tú quieres, la descripción va a estar ahí abajo. Perdón, el link va a estar ahí abajo, en la descripción. Entonces, sin más que decir, gracias por escucharme el día de hoy. Y nos vemos el día miércoles con otro podcast. Chau.